Enemigo en nuestra zona de operaciones En el aire Recibido, contacto con el enemigo, ataque Helicóptero en camino, al área de operaciones Elevador fuera de servicio Carajo Los Manonegra lo mantienen bloqueado para evitar el acceso no autorizado Mira, prueba con esta consola Enemigo en camino, al área de operaciones ¡Gracias! 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 Estás conectada Ahí sí. ¡Vamos! ¡Listo! ¡Elevador abierto! El enemigo dejó de atacar. ¡Ojos abiertos por posible contacto! Si eliminamos los generadores, volveremos vulnerables las turbinas que cierran las compuertas. Generadores detrás de las puertas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto va a ser! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Perfecto! ¡Suscríbete! 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 Esa es la última turbina. Ahora solo falta abrir las compuertas. Cuando el agua vuelva a fluir, podremos hacer que se encienda la luz para miles de personas. Scımız. ¡SUScríbete! 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 ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Aquí vamos! ¡Sí! ¡Que fluya el río! Los Mano Negra ya no pueden hacer nada con la presa. Misión cumplida, Rico. Perdimos visual del objetivo. Buscándolo. Objetivo perdido. Buscándolo. Los Mano Negra ya no tiene, aunque se muere algo. Los Mano Negra ya no peor. Los Mano Negra ya no se muere. Los Mano Negra ya no se muere. Los Mano Negra ya no se muere. Gracias por ver el video. 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 Asegúrate de que no les pase nada. Con cuidado, amigos. Los drones mano negra son de cerebradas máquinas de matar, programadas por su propia calaña. ¿Esto estabas pidiendo? Y luego hacemos estallar, ¿sí o no? ¡Sí o no! ¡Ay, ya quiero! ¿Esto estabas pidiendo? ¡Abriendo fuego! ¡Aquí voy! ¡Girar las piernas! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! Perdimos contacto Unidades estén alerta Creo que me lastimé el hombre Adelante No van a caer No van a quedar ni uno solo ¡Abriendo fuego! ¿Esto estabas pidiendo? ¡Vamos al labismo! ¡Vamos al labismo! ¡Control! ¡Vendimos al enemigo! ¡Copera los órdenes! ¡Aquí a los perros! 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 Abriendo fuego Aquí voy Eso estabas pidiendo Abriendo fuego 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 Abriendo fuego